Procrear vino a atender la necesidad de la gente que nunca iba a tener la posibilidad de obtener un crédito. La verdad que eso es lo que a mí me da felicidad, o sea, trabajar con gente que no iba a tener otra opción, o sea, que nunca iba a tener la casa propia, que ya estaba resignada a eso. Y bueno, hay que aprovecharlo, o sea, a los que tienen la suerte de salir sorteados. Además, el sorteo va a haber una segunda vuelta, el sorteo no es definitivo. Ahora, a la gente que salió a beneficiar tiene que probar que tiene todos los papeles que necesita para que le den efectivamente el crédito. Y no todos los sorteados van a lograr cumplir con los requisitos. Entonces, a mí todos los clientes que han llegado con una carpeta armada para Procrear han sido sorteados en algún momento. En primera, en segunda o en tercera vuelta. Por lo que parece natural que el que tiene un sueldo probado, un capital no, perdón, un sueldo que pueda probar, un ingreso probado, ingresos menores hasta de 5.000 pesos, o sea, que eso es insólito totalmente. Más vale que van a tener la línea de créditos de 200.000, que es hasta 200.000, que es la más económica, los que no superan los 5.000 pesos. Pero el ingreso de entre 10.000 y 20.000 pesos ya tiene acceso a la línea de créditos de 350, que ahora cambió a 400. Y ahora se sumó también otra, que todavía no me llegó ningún cliente de eso, pero se sumó. No, la compra de terreno, o sea, el combo terreno-casa, terreno-vivienda. La persona que recibe el sorteo tiene unos meses para armar la carpeta. Entre las cosas que tiene que presentar con la carpeta, tiene que presentar un plano visado por la municipalidad, que es el plano presentado en la municipalidad, pero no tiene que estar aprobado definitivamente el plano para seguir con el trámite. Tiene que estar aprobado al momento de arrancar la obra, porque hay 3 o 4 meses dura el trámite, lo que yo digo, la carpeta. Las presentaciones se hacen, hasta donde yo sé, acá cerca se hacen en Junín, en Bahía Blanca y en Santa Rosa. Esas son las opciones que generalmente elige la gente para ir. Y bueno, una vez que te otorgan el crédito, te dan una tarjeta de crédito y la gente retira en cualquier banco de acá la plata que van necesitando. La mayoría de la gente construye con crédito. Nadie tiene una roda de una casa. Nadie tiene la casa, o no son mis clientes, por lo menos. Generalmente nos manejamos con gente de clase media. Y los bancos tienen algunos mayores requisitos que otros. En el Procrear te entregan el 25% en el momento en que el 25% del crédito, son 4 entregas. El 25% en el momento en que sale otorgado, que ya te dicen, bueno, está todo ok, está la carpeta lista, tenés tu primer 25%. Se certifica ese 25% de avance. Esta casa, por ejemplo, que tenemos acá atrás, ya certificó 25%, le entregan el segundo 25%. Cuando tenés el 25% de la obra, ya tenés el 50% en mano. Al 75% de la obra, tenés el 100%. O sea, el último desembolso es con el 75% de la obra. O sea, el último desembolso es con el 25% de la obra.